José Benjamín Meléndez Muñoz de 32 años de edad fue asesinado en la colonia San Francisco del municipio de Ayutuxtepeque. La policía informó que se trata de un conocido pandillero de esa zona y se presume que el motivo del crimen es un ajuste de cuentas. También el cadáver presentaba al menos ocho impactos de arma de fuego.